Vida loca Gracias a ustedes Que son los mejores músicos Del universo Un aplauso para Para este coro de vida Porque tú me faltas Quiero darle al alma El consuelo que le falta Porque el pensamiento No le gane al tiempo Y sentir lo que me mata Aunque estés adentro Y este sentimiento Se me antoja eterno Esta lejanía Duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Aunque estés adentro Y este sentimiento Se me antoja eterno Esta lejanía Duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada De esta vida loca De esta vida loca Loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca Loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona Porque a mí Me toca Esta vida loca Gracias a Dios Vida loca Vida loca Vida loca Vida loca Vida loca ¿Por qué tú me faltas? Dios traiza tu boca Vida loca Es ya me me toca Es ya me me toca Vida loca Vida loca Es ya me me toca Es ya me me toca Vida loca, eh, vida loca Vida loca, eh, vida loca Esta vida loca, loca, loca Esta vida loca Este uma falta, as Así a poco, ¿verdad? Maravilloso ¡Praser! ¡Praser! ¡Salud a la locura, locura, locura! ¡Woo! ¡Gracias! Gracias.